Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo Ya lo ves Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo piquen Oh, 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 oh Tú me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un iguario y fruta se caba y caba ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los dueños de la vaca? Al bidón de las promesas Mira la palanca que endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me prometiste un pedetelo Para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito Oye, para yo alegrar mi orquesta ¿Dónde está la fiesta en la barra? ¿Dónde está el pedetelo? ¿Dónde está la fiesta en la barra? La mollita de la orquesta ¿A dónde ven los dueños de la vaca? Pues al bidón de las promesas Mira la palanca que endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Dame el cariñito de la orquesta, que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa, es que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua, con un timón hidráulico y un motor de biela Así que tira la pala aquí por un cambio, y te aseguro, la guagua sienta Con la primera, con la tercera, échale el líquido de prima cecicera Y ya verás como la guagua se endereza, pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca ya endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que da mucha pista, dobla y frena Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Tiene que la mano contigo Yo te lo digo Quiero Quiero Gracias.